Su tarea no requiere gran explicación, observar, escribir, copiar. No tengo experiencia, nunca trabajé en una oficina. Yo soy dueño de este lugar, ¿eh? No sabemos a qué viene, no sabemos ni cómo se llama. Yo entiendo la urgencia del cambio, parece que con esto. Por norma no puede dejar objetos extraños en el área de trabajo de sus compañeros, puede crear conflictos. Las normas establecidas en este manual dejan de tener fuerza coercitiva para los empleados. En ese momento, yo empezaba a gritar, fuego, gritaba, fuego, 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 fuego. No se olvide de marcar tarjeta tampoco, de lo contrario no le van a hacer asignadas sus horas. Y la buena voluntad no es lo que impera en este edificio.